Yo no sé si hay cosas que a ustedes le incomodan, o sea, cosas de amigos que pueden causarle incomodidad. ¿Qué te molestaría de un amigo, Moisés? O sea, que haga un amigo, ¿qué te molestaría? La traición, por supuesto. Además de la traición, me molestaría que me utilicen. Eso me pone... Te prende. Yo soy el tipo de gente que cuando... Yo te doy riendas sueltas. Haz lo que tú quieras. Dale, te doy cuerda. Dale. Pero si yo descubro de que hay traición, de que me utilizaste, yo cierro la llave y no vuelve a abrir. ¿Pero toma alguna represalia con esa gente? No, simplemente me alejo. ¿Y tú, Piri? ¿Hay cosas de amigos que te molestan? ¿Amigos o compañeros? Bueno, a mí me molesta mucho la traición. O sea, me molesta mucho la hipocresía. Ah, pero tú hubieras dicho, retea, Moisés, y es lo mismo. Pero ustedes son muy traicionados. Pero no entiendo. ¿Qué le pasa? No, que también me choca mucho eso, porque yo siento que... Yo doy como mucho en las amistades. Yo doy como mucho. Yo soy muy leal a mis amistades. Yo no negocio mis amistades con nadie. ¿Y te ha pasado que te han traicionado, amigos? Sí. Ok. ¿Y tu mata lluvia? Mequilla que me pido un prestado. Tú ves, yo estoy con mata lluvia. Sí, tú, amigo mío. Tú ves, esas son respuestas reales. Sí, tú, amigo mío. Qué interesado tú. Usted sabe mi situación económica, no venga a estar jodiendo. Dice, que mata, mira, tengo un problemita. Y yo lo freno ahí mismo, hermano. Yo tengo un problema. Pero mata lluvia, ¿tú no le prestas a un amigo un par de pesos? Luis, tú estás loco. No, 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 porque no tiene que ser una gran cantidad de dinero. Puede ser hasta un mil pesos de un arroyo. Pídeme prestado para que tú veas. Pero es que mata lluvia no tiene para prestar. Espérate, ahí te frena. Ahí te frena. Él coge prestado. Yo tengo para prestar. Ahora, que yo no preste lo mío es otra vaina, porque cuando tú prestas y vas después a cobrar, la gente se te frena. Un amigo de verdad no es interesado así. Tú estás hablando. Espérate, espérate. No, 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 fácil. Yo pienso como mata lluvia. Ah, pero. No, pero oye, ¿por qué? Porque un amigo, tú vas a perder una amistad real por par de pesitos. No, yo te estoy siendo sincero. Porque hay amigos. Jenny es mi amiga. Ajá. Yo le pido a Jenny lo que sea y si Jenny puede, ya me lo da. Sí, igual. Sí, pero Jenny, ¿tú sabes si eres buena para? Sí, claro. Él ahorita, por ejemplo, yo le dije. Ay, no, no digas esa cosita. Para no asociarme en la mano con dinero en efectivo, porque estoy comiendo, págame eso. Eso no pasaba de mil pesos. Sí, yo sé, pero bueno, pero igual le pregunto. Yo sé que él me va a decir que no, pero no me voy a hacer la loca. Mira, yo he tomado decisiones. Yo no me voy a hacer la loca. Con amigos yo he tomado decisiones que me piden prestar o que yo sé y yo le digo, no, yo no te lo voy a prestar. Toma, si me pide 10, ahí hay 5, resuelve. Ok, tú no prestas, tú prefieres dárselo. Darle la mitad, siempre y cuando no pase. Claro, si no es una cantidad tan importante. A Matayuva yo no le presto, oye, un amigo. Y lo estoy diciendo sincero. Matayuva es de eso de los que van a los restaurantes y que están con el ruido. Ahora, la pregunta es a una persona indicada del panel. Yo sabía. Pero yo no te he preguntado nada. ¿Cómo que tú sabías? Dale, que yo tengo la respuesta. ¿Qué te molestaría de una amiga, una compañera de labores que haga que se podría llamar una molestia? Mira, si yo me doy cuenta, yo soy muy entregada a las relaciones interpersonales, las relaciones de amistad, yo doy todo lo que puedo dar. Yo soy un pan dulce, pero desde que veo la más mínima señal de envidia y deslealtad, ahí mismo yo me alejo. ¿Envidia? Sí, porque ese es el sentimiento más ruin que hay. De hecho, se lo preguntaron a la madre Teresa de Calcuti. Ella contestó que ese era el sentimiento más nefasto, más bajo que podría experimentar un ser humano. Mi pregunta tiene otra pregunta para ti. Tú diste una palabra, vaina que se puede malinterpretar, di que envidia. No, 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 porque estamos hablando en sentido general. Ah, claro. De mis amistades en sentido general, en mi vida completa, todos los amigos que he tenido durante toda mi vida. Ahora, algo que me molesta, que yo sé que es donde tú quieres llegar y yo te voy a dar la respuesta. No, no, pero ¿a dónde yo quiero llegar? Me molesta, a mí me molesta que divulguen cosas mías que yo he tenido, le he ofrecido la confianza a alguien cercano a mí, de yo compartirla e incluso dejarla entrar a mi círculo, que es un círculo pequeño. Ok. Y muy privado e íntimo, que yo no dejo entrar a todo el mundo. Eso me pasa a mí también. Entonces, si yo te dejo entrar a ese círculo, a ese círculo íntimo. Ajá, de gente muy cercana. Claro. Y tú tienes el privilegio de acceder a cierta información. El privilegio. No abuses de eso. O sea, no salgas a divulgarlo y mucho menos de manera pública. Ok. Ya, ya, ya. Somos figuras públicas. Luini, déjame decirle algo ahí a Jenny. Dime. O sea, yo tengo eso mismo que la gente me ve, o sea, mis amistades me ven como que, ay, la loca, la chévere, la que nunca se va a molestar por nada y quieren a veces como utilizarme y como que creen que me van a decir cualquier cosa y a mí no me va a doler ni yo me voy a sentir mal. Y, ¿qué te digo? O sea, al yo acercar tantas personas a mí, o sea, sin importar la fama, sin importar los números, pero, o sea, yo siento que se han aprovechado de mí y por eso yo me he quedado sola. Por eso fue que en el episodio de ayer yo dije que ya yo no creo en amistades, que yo mejor voy a estar sola y. Pero Piri se está desahogando, Piri, un desahogo que tú estás. O sea, yo no. El tema te ha gustado. No es un desahogo, sino es algo que me choca porque yo sí soy leal. Yo soy muy leal con mis amistades y por eso, o sea, yo no vio los códigos con mis amistades. No, y respecto al tema aquel, que yo sé que es ahí donde quieren llegar. La pregunta es ¿por qué tú te quillaste y te molestaste con Nelfa? Porque dio una información que yo no sé si es real o es falsa, pero ella la dio. Una información que no tenía permiso para dar. Porque mira, hay un código ético dentro de nosotras como compañeras y lo ha habido durante los 12 años que tiene el programa. Y es que hay cosas, obviamente, que la otra por estar cerca, por estar juntos todos los días, tiene acceso a dicha información. Que no necesariamente que tú se lo digas, sino que lo sabe. Exactamente. Que lo ve, que lo ve. Información confidencial de nosotras. Y yo soy la única que tengo el derecho de ir a un programa de televisión a decir si tengo o no pareja. No lo tiene ninguna de mis otras compañeras. Pero eso llega al punto de molestarlo. Porque ayer se vio en un video y yo quiero que tú aclares aquí. Sí, yo tengo el derecho de decirlo, pero solo yo, incluso, tú no sabes si esa relación continúa todavía o si esa relación ya no existe para estar afirmando algo, algo personal, íntimo de una compañera. Es que ya de por sí no debe ocurrir eso. Eso no debe pasar. Yo no tengo el derecho de decir si Moisés tiene o no compañera, si tiene una pareja. Yo no tengo el derecho de decir eso ni de ninguno de ustedes. Yo puedo escucharlo, pero yo no voy a salir a decirlo. Pero todavía mucho menos ser yo la que doy inicio a ese tema de conversación diciendo, no, la única soltera del grupo soy yo. Pero yo vi que hubo una llamada de atención en público. ¿Hubo también una disculpa de parte, o sea, de la otra parte? No, en ningún momento hubo una disculpa. De hecho, cuando yo le dije eso ayer, no hubo una disculpa, sino una excusa. Pero espérate, Jenny, eso que mucha gente entiende, y es bueno que tú aclares aquí, de que tú te tomaste un empoderamiento para ponerle entre una encrucijada. Moisés, tú estabas en el estudio en ese momento. Sí. ¿Cómo se dio? Vamos a escuchar, Moisés, que es un tipo ilustre. Dame, Moisés. Porque pueden decir que Jenny va a protegerse ella. ¿Cómo se dio la situación antes de ir al aire? No, antes de ir al aire, generalmente allá, y es la realidad, están divididos por grupos. Es una realidad. Hay zonas donde se sientan los talentos porque no todos podemos estar en un mismo lugar porque el estudio no es tan grande. Y no podemos salir del estudio a los camerinos porque todo el tiempo estamos en interacción directa con producción y los segmentos que van al aire. Entonces, en ese momento, estábamos en una esquina Verónica, Jenny, Alex y yo. Llaman a las chicas al segmento. Nos quedamos Alex y yo en esa esquina. Y del otro lado estaban las demás. Y Harry también estaba en otra parte del estudio. La cosa es... El segmento es un segmento que se llama Más que Piernas. Pero lo hacen las mujeres. Las mujeres. Las presentadoras de Extremo, Extremo. Ah, por eso Moisés no estaba. Exactamente. Entonces, cuando pasa el segmento... ¿Por qué ustedes se rían? No, porque Moisés canillú. Déjalo ahí. No, no, no. Pero si ustedes vienen las risas de Mata Lluvia, pero si ustedes de mujeres, Moisés no puede estar en el segmento. Mata Lluvia, si tú me quieres, que yo sé que tú me quieres. Yo no entiendo. Mira, quiéreme a Moisés también, que eso es un brazo mío. Moisés, yo digo, tú no estés en el estudio. Yo te quisiera, aún con un brazo menos Jenny, dale. No, es que... A Mata Lluvia le encanta cuando él puede tirarle lo que sea, Moisés. Es que Moisés es mío, 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 mío. Es que a mí me ataca no el que quiere, el que puede. Ah, ok. Entonces, me gustó eso. Ah, no, espérate. Si tú quieres, métete en el segmento más que pierna, más que brazo, más que torso, métete. No, porque tú estás con una risa y yo estoy aquí dando una... Respondiendo a un cuestionamiento que me hace Luis. Entonces, si tú quieres hablar e inventar porque tú no estabas allá, tú lo haces. Desarrollate, que tú tienes mucho tiempo que desarrollarte. Ya, por favor, ya. Un segundo, un segundo. ¿Dónde tú eres, Moisés? Esto es una entrevista. No, no, pero ¿oridundo de dónde? De aquí, de la capital. Ok, señoras, damas y caballeros, con ustedes, el orgullo de la capital, Moisés Salceda. Dale, Moisés. Y tú eres el orgullo de los contene. Ay, no, Moisés, tampoco así. Pero él me está ofendiendo. No se ofenda. Digo, yo no sé por qué fue. No, no tiene nada. No, no tiene nada. Espérate, espérate. No, para salir de... ¿Por qué fue la risa? Dice sincero. No, no, no. Tú dijiste que el segmento se llama Más que piernas y que Moisés... Y él no estaba. No podía participar. Ya. Entonces... Y eso te provoca risa. ¿Por qué participan mujeres? ¿Ya? No, está bien, ya. Es que Mato Lluvia le encanta eso. Por eso es que tú tienes una tasa de rechazo tan alta. Ya sigue, Moisés. No te dejes de concentrar. Mira lo que hago con la tasa de rechazo. Siga, Moisés. Ya ustedes saben. Hagan su trabajo. La cosa es que cuando está en el segmento no nos damos cuenta en el momento que está ocurriendo algo. Cuando nos dimos cuenta, cuando María Luisa se para de la silla y dice, pues aquí como que se calentó la cosa y sale del set. Y vemos que hay como un... En el mismo set del segmento, como unas islas nuevamente. Está Jenny Blanco con Nelfa, como una entrevista individual. Ajá. Y está Gaby de Sangles con Verónica. Eso fue una dinámica, ¿no? También en una entrevista, entonces... Eso fue una dinámica, ¿no? Esa fue una dinámica como reto verdad, como algo así. Eso fue lo que pasó. Pero lo que más impresionó a todo el mundo es que viniendo de ti, Jenny, nadie se esperaba que tú, así con tu tranquilidad... No, de verdad. Y hay gente que dice que en tu caso, que por eso le pregunto a Moisés, para que ustedes vean lo natural que se dio todo en el segmento y que no fue una encrucijada... La gente piensa que tú le tendiste una trampa con Verónica. Y no, yo aquí aclaro, porque eso también... Pero yo no estaba con Verónica, Verónica estaba en otro lado, en el lado opuesto. Y que han cuestionado de que eso fue preparado por producción. No, no, no. Totalmente falso. Jenny, yo tengo una pregunta para ti. Fue espontánea. El tema del segmento era famosos que divulgan su vida privada. Como dentro del tema podía tocarse, porque era válido, la parte de lo que hizo Nelfa en esa entrevista, que divulgó la vida privada de sus compañeras. Por eso me imagino yo que Jenny lo hizo. No creo que ella lo preparara adrede con el tema. No lo creo. Piri, tu pregunta, y luego se integró al panel Ana Carolina, que... La paz. La paz del programa. Yo le quiero hacer una pregunta a Ana después de la pinta. Pero déjame saludar, porque tú me introduciste. Ella vino hoy de blanco. Que yo te qué introduciste. Por Londres, obvio. Por Londres. Eso se puede oír raro en radio. Tú me mencionaste. Señores, yo llegué un poquito tarde, porque tenía un compromiso. Pero de verdad, yo me lo venía escuchando a ustedes, pero nosotros lo escuchamos lindo. O es que la bocina de mi gogo se escucha bien. Estamos bellos y hermosos. De verdad que yo venía emocionadísima, porque nunca había tenido la oportunidad de escuchar, Porque yo nunca había faltado, bueno, nunca he faltado, de llegar tarde. Y de verdad que me siento muy orgullosa de nosotros mismos. Ay, qué bellísimo. Gracias, señora. Bellísimo. Jenny, tengo una pregunta para ti. Dime. ¿Crees que ese comentario que hizo Nelfa, tu compañera de extremo, te hizo en X momento? O sea, ¿te afectó? Ay. ¿Pero me afectó en qué sentido? O sea. Que alguien vio ese comentario y se sintió. No, no, ¿quién ha dicho, mija? Te tumbó la venta. No, los hombres tienen, es el efecto contrario. Los hombres, mientras más enamorados tú tienes, si saben que tú tienes un novio, más interesan en ti. No, pero eso es un dominicano, porque un dominicano respeta eso. No, eso es mentira. ¿El hombre dominicano? Oye, si el hombre dominicano sabe que Jenny tiene su Mario, no le enamora. Mentira. Mira, mira, vamos a ver. Es verdad. Vamos a ver, dejes tu relajo. Me pasa a mí, me pasa a mí, que saben que yo estoy con una persona y esa persona a la venta le sube por los cielos. No, pero la mujer, ustedes piensan diferente a nosotros. La mujer es así, porque la mujer. La mujer sí. Es que tú tienes que acordar de que Jenny no es cualquier mujer. A quién. Y la puede elevar cualquier hombre. ¿A quién enamora más una mujer con un anillo de compromiso que una mujer soltera? Pero déjame explicarte mi posición. Ana me entendió, dale Ana. Yo estuve casada, viviendo con una persona por siete años, y de verdad es así. En ese laxo de tiempo que estuve en una unión con esa persona, a mí no me enamoraban. No, es que el hombre dominicano respeta eso. De verdad, me miraban con mucho respeto. Hombres que me enamoraban del mismo mundo, del mismo género, que me enamoraban antes, me miraban ya diferente, con respeto, porque si lo hacen una vez, yo entendía que lo podían seguir haciendo. Sin embargo, tú sabes qué es lo que pasa, que tú tenías un matrimonio con hijos. Es diferente cuando tú tienes un novio. Jenny, mire, yo abro el teléfono, espérame, yo abro el teléfono, hombre dominicano que sabe que una mujer tiene su marido, no lo enamora, que estamos debiando un ching el tema, pero sin embargo, las mujeres, las mujeres saben que tú estás con tu pareja y ahí que malas mujeres te tiran, a diferencia de nosotros que respetamos ese código. No, no, te digo algo, bueno, pero tú me estás preguntando a mí. Sí. Y en mi caso eso no sucede. Ahora, cuando yo estoy en una relación, estoy en una relación. Pero lo de ella sí no te trajo problema. Pero de qué tipo me va a traer problema, si yo misma había dicho que tenía una relación. ¿Por qué te molestaste? Porque es a mí a quien me corresponde decirlo, no a otra persona. Es un código que se rompe entre compañeras. Bueno, te voy a decir una cosa. Jenny, eso no te lo va a creer nadie. Sobre todo, y sobre todo, cuando eres tú quien traes el tema colación, rueda el video. Vamos a ponerme un videíto ahí. Rueda el video. No fue ni siquiera que se lo preguntaron. Fue ella quien puso el tema sobre la mesa. Ay, por eso que yo no me pongo de agentata dando tanto tema y locura. Ok, y este es el videíto de cómo se generó esta trifulca por un hombre. Digo, por una opinión de ella. ¿Y qué hombre es? Ve lo que yo digo, que Luinita es como loco. Por una opinión de una compañera de trabajo. Digo, lo siguiente. Lo voté de extremo a extremo, hay que votar a los novios. Es el requisito número uno. Llegaste de extremo a extremo, tienes que votar a los novios. Porque ya no califican. La única soltera soy yo. Yo voté el mío de una vez. Yo tenía una paloma. Entra de extremo y lo voté a todos. La única soltera soy yo. Pero paloma no puede ser. Espérate, esperate, que es un dato bueno. La única soltera de dónde? La única soltera de las extremas soy yo. ¿Cómo? Sí, pero déjalo. No, pero ya, ya lo dijo. No, pero déjalo. Ah, ¿tú quieres que escuche más? Ah, pero ella especifica. Ella dice, Jenny tiene su marido. Fulana tiene su marido. Sí, claro. Oye. Ay, ella como que dio como la... Y otra cosa. Bueno, tú estabas una primicia. La única que yo entendía que estaba casada era... María Luisa. María Luisa. ¿Y el novio de Jenny Blanco quién es? Gabi, no lo conozco. Tú no lo conoces, pero ella tiene novio. Digo, tú acabas de decir que además todas tienen novio. Y el de Gabi lo conociste ya. El de Gabi yo lo conocí también. Y el de Verónica, ¿también lo conociste? Sí, también. ¡Verónica! Se está viva. Yo sé que Verónica no es tan paño tibio como Jenny. Ella habló del tema aquí. Mi última... No me esté mirando raro que no te voy a volver a hablar de esa vaina más. A mí me encanta que llame de esa R, como ella hablaste con esa R. Tú la saludaste a Nelfa hoy cuando llegaste al estudio, nada más eso. Ah, yo no la vi. Pero ella hizo el programa hoy contigo. Tú no fuiste a Estrella. Sí, yo fui, pero yo no la vi. ¿Y no te voy a ir a ella? Ah, ¿y la sacaron? Sí. No, no, ella estaba ya. No, 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 sí estaba ya. Yo no me fijé porque tenía cosas que hacer en el celular y me metí. Y ustedes no presentaron segmentos juntas hoy. Quedé mala. Yo no me acuerdo. Te tocó al lado de ella y habló Verónica. ¿Es verdad? Te tocó. No, yo estaba al lado de Harry. No, te tocó al lado de ella. Al lado de ella. Quiere decir que Verónica no ve su presencia en el programa. No, 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 de verdad. Yo no me di cuenta. La pregunta final para pasar a la audiencia. La pregunta final para pasar a las cinco finalistas. A la audiencia es la siguiente. Dicen, y en el show de la mañana se habló aquí, de que se ve como que tú y Jenny le prepararon una emboscada y un escenario para tuyirla al aire. Ahí es. Anelva. No, eso no es así. ¿Tú sabes qué pasó? Porque ella fue a esa entrevista. Después de lo del micrófono, ella fue a dar sus declaraciones. Y tú sabes que un día, el día de tonight, todo el mundo como que se reunió. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? Entonces, Jenny, no sé quién más y yo íbamos para un restaurante. Ok. Y yo dije, conchole, nadie le dijo a Anelva, déjame llamarla. Le dije, Jenny, la llamo y le digo que vayamos para tal sitio. Y Jenny me dijo, sí, dale, porque yo no ando sola. Yo ando con Jenny y tengo que saber si ella se siente cómoda. Cuando la llamo, le dije, ven, llega aquí, que estamos en tal lugar. Entonces, ahí sí habían tres chicos. Nunca le dije que nadie era ni un novio. Ay, pero espérate. ¿Qué? O sea, llegaste tú y Jenny y habían tres chicos. Sí, por eso te digo que nosotras tenemos un círculo muy cerrado en el cual le dimos a ella cabida, la invitamos. Y entiendo que... Ella asumió. Asumió porque de mi boca nunca salió, mira, ni este mío, ni este mío, ni este mío. Nada. Piri, si tú llegas a un lugar y hay tres mujeres... Quizás por eso ella dice, lo conocí, pero hay que ver a quién ella me pegó y por qué dice que es mi novio. Pero fácil, si tú llegas a un lugar, Piri, y hay tres amigas tuyas y tres panas ahí, ¿qué tú asumes? Bueno, yo puedo asumir cualquier cosa en mi mente, pero yo no salgo a publicarlo ni a decirle a dar detalle. ¿Te vas a poner de acuerdo con ella dos? Tú también. ¿No vas a poner de jabladora? Mira, aquí todo el mundo sabe que yo tengo un buen tiempo sin pareja por una situación... ¿Tú estás soltera? Claro. Por una situación que tuve entonces... No, 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 no. Qué problema es creértelo, Verónica. Entonces, cállate, Piri, que estoy hablando en serio. Entonces, si yo tuve una situación muy incómoda y que quizás no he madurado aún, es un poco indiscreto de parte de otra persona salir a publicar algo que aún así sea verdad ante el público, a mí todavía no. Yo, yo... Es que aún sea verdad. Aún sea verdad, Diego. Aún sea verdad que tú tienes una relación. Yo he tenido cuantas compañeras entre extremo a extremo. Pero ¿y cuál es el problema? Es que no te concierne a ti decir... El problema fue los detalles que ella fue a dar. Mira, Lluini, desde que yo soy muy niña, yo escuchaba que mi mamá me decía y mi abuela, a las mujeres no le pueden estar contando hombres. Porque tú no te has fijado en mujeres que tienen hombre y hombre que lo primero que dicen es que no retiene, pero vivimos en una sociedad machista. Pero ustedes ya no dimos esa. Pero no, espérate, yo te estoy generalizando. Una mujer que tú le conozcas a un novio hoy, uno mañana, uno pasado, llega a un punto que el hombre que está interesado en ti, hasta vergüenza le va a dar salir contigo. Entonces, por lo menos yo siempre me he manejado en ese ámbito de no estar... Exactamente. Es que yo entiendo donde el error de Nelfa, primero, ella sabe que cometió un error y comete el error, no tiene un acercamiento hacia las muchachas de decirle, mira, me pasé y creo que no debí involucrarla en la respuesta. Ella ni cuenta, señor. Yo ayer me tomé el atrevimiento de escribirle, decirle, mira, ya han pasado varios acontecimientos en de extremo, te están vinculando a ti y la fama que te has ganado en el medio es de conflictiva. Por diferentes acontecimientos, seas tú la culpable o no. Pero ella, si vamos a buscar por qué lo tan grave de ella decir de si alguien está con pareja o no, ¿qué pasa? No es porque le baje la venta a las muchachas, no es eso. Esa venta siempre está ahí, mi amor. Eso no es. ¿Qué le importa al hombre que tú tengas marido? Esa no es la razón. Ah, pues no se preocupe. La razón es eso. No te conozco esa aleluya, esa guaguaguaya. Y es que nadie ha dicho que es por un hombre o por el aleluya. La gente piensa eso. Pero que piense la gente. Pues entonces no le pongan tanta atención a lo que digan Nelfa. No, mi amor, es que te voy a decir una cosa. Claro que le tenemos que poner la atención. De pasarme la vida diciendo que soy soltera, tú no puedes venir a decir que porque conociste un hombre que yo andaba en mi marido y si no en mi marido, tú me vas a poner un hombre que no es mío. Bueno, para ella. Además, además, no es poner atención. Lo que pasa es que somos compañeras y ¿qué vamos a tener que hacer nosotras? Estarnos cuidando de ella, entonces, ¿de qué vamos a decir? Que no puedo hablar por teléfono cerca de ella. Cuidado que esta Nelfa es nuestra compañera. Estamos compartiendo, cohabitando todos los días juntos. Tenemos que entonces cuidarnos de ella. Y no solamente eso, no solamente eso, Jenny. Ella involucró gente. A ella decir, yo los... Hasta Gaby mencionó. Oye, yo los conocí. ¿Qué pasa? Pongamos el hipotético caso. Exacto. Que tú estés saliendo con alguien. Un fingidor, ese Moiseo. No, porque es la realidad. El hipotético caso. El hipotético caso. Que tú estés saliendo con alguien. Sí. Y te cuestione, Jenny. Porque Jenny no ha dicho en ningún lugar públicamente. No, cuidado si lo dice. No. Y te cuestione y diga, Jenny, pero a esa muchacha yo no la conozco. Y eso es un problema para Jenny. Ah. Porque van a comenzar a decir, entonces tú andabas con alguien más. Es más, por cosas así matan a una mujer fácilmente. No te vayas muy lejos. No es mi caso. Ah, claro. No es mi caso. Hay mujeres que el papá del hijo, de la hija, de los hijos la mantienen. Ajá. Y aclaran, eso es hasta que yo no te conozca otro hombre. Y venga esa muchacha y a perder ese dinero ahí mensual. Es que cada quien tiene su vida personal. Cada quien. No, no es mi caso. No, pero yo no he dicho que es tu caso. Ah, lo que yo te digo es. Ni eso, no me voy a la defensiva. Ni eso, no me voy a la defensiva. No, 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 no. Pero lo que yo te digo es que cada quien tiene su vida personal. Cada quien sabe cómo maneja su vida. Lo que quiere. Es que nadie puede venir a decir, no, que eso no importa. Si importa, mi vida. Es que la pregunta fue a Nelfa. No fue, las demás están solteras. No. La pregunta, cuéntame en qué andas tú, amor. No, ni siquiera se lo preguntaron. Ella jaló ese tema por los moños y dijo, yo soy la única soltera desde Extremo Xterno. Ana, ¿te molestaría eso que lo diga una amiga? Ay, Dios mío. Pero yo no quiero ni opinar. Eso no tiene cómo. Irritada estoy. Porque como dice Verónica. ¿Te vas a ir del lado de Verónica también? Ah, no, pero esto... Del lado de Verónica no, de la realidad. Traigan sus antorchas. Mañana vamos a crucificar en el Falle, en la Plaza de la Vandera. No, 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 no. No, porque yo no tengo nada personal con Nelfa, ni la conozco. Ni lo tenemos nosotras tampoco. Simplemente es sobre lo que ella hizo. Mi opinión es que si me lo hace, a mí de verdad me voy a sentir mal. Porque como dice Verónica, ella no sabe si a mí me están manteniendo el papá de los muchachitos, los niños, y ella venga a dañarme el majarete diciendo que yo tengo un novio. Ahora mira, te voy a decir una vaina. El mundo de las mujeres está como demasiado venenoso, porque nosotros, entre hombres, por ejemplo, hombres influencers, te estoy diciendo, salimos, y yo puedo ver un tipo que yo sé que tiene a su novia, chuleándose cinco, seis, siete mujeres, la misma noche. Hermano, y yo no he visto nada. Y me puede preguntar el papa, dentro de una cabina de confesión, Y tú no has visto nada. Y yo no he visto nada. No, ustedes lo que son, unos alcahuetes, tapa lo mal hecho. Ustedes no matan lluvia. Ustedes lo que son, unos alcahuetes, tapa lo mal hecho. Eso es lo que ustedes son. Que pueden ver el amigo, con cincuenta, una cada día diferente y no pasa nada. Eso es otra detalle. Un alcahuete. Espérate, Piri, una vaina. Un alcahuete, lo que ustedes son. Una vaina es la discreción. Jenny, espérate. Qué discreción. Una vaina es la discreción. Espérate. Le tengo una pregunta a la Piri después de matan lluvia. Una vaina es la discreción y otra vaina es apoyar lo mal hecho. Yo no lo apoyo. Yo no le ando escondiendo, poniéndole una cortina, ni diciéndole a la mujer. Él tiene otro restaurante para que ella vaya. Tú lo apoyas porque tú haces lo mismo. Déjame antes de Luis ni decirle a su matan lluvia. Yo soy soltero. No, no, tú lo apoyas porque te gustaría que te cubran esas faltas. Por eso lo hago. 28 años tengo vivo y no tengo acuerdo. No, estoy en desacuerdo con ustedes dos. De verdad, porque cada quien tiene derecho de hacer con su vida lo que quiera. Entonces, si usted vea, un ejemplo, en mi casa, yo andaba con una amiga hace unos años y vimos al esposo de una amiga de los medios con otra en una discoteca. Él lo estaba dando todo ahí. Una prima. Y ella estaba, ¿qué se lo voy a decir a fulana? Se lo voy a decir. Yo dije, loca, no te metes en eso porque tú no sabes el problema que tú puedes causar. No, 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 que se lo voy a decir, que se lo voy a decir. Mi amor, agarro y se lo dijo. ¿Tú sabes lo que hizo el marido a la amiga mía? ¿Qué hizo? Al otro día, la amiga mía, cuando se fue, dije que iba a ir para el salón, encontró su guagua con todos los cristales desbaratados y un mensaje. Ay, mi madre. Por habladora. Tú sabes, yo entiendo que cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera y lo mejor es no meterse ni opinar. Entonces, ella no sabe, Nelfa, qué problema ella pudo provocar por ese comentario que ella hizo. Ese video de ayer causó muchísimas cosas y opiniones diciendo a la gente de cómo dos compañeras se tratan así. Me llamó la atención una publicación de Nelfa. Y con esto cierro este comentario. Nelfa, como siempre, altiva. Altiva, orgullosa. Pero yo no la he leído. Soberbia. Pero yo la vi soberbia. ¿Ah, tú la viste? Claro que la vi, por supuesto. Publicó ella un recordatorio de hace dos años en su Instagram que ella puso. Soy una abanderada de la comunicación con elegancia y personalidad. Y el caption fue a dos años de esta publicación. Insisto. Quiero escuchar qué opina la gente para cerrar ese tema. Y no vuelvo a hablar más de eso ya. Gracias a Dios. No, ya. Estoy jalto de Nelfa. Harto de Jenny y de Verónica. Nelfa es trending topic. Moisés, estoy casi jaltándome de ti también. Ah, no, pero vamos a hacerlo rápido. No, porque ya. De extremo me tiene harto. Me tomo una semana fabulosa en Miami. Ay, mi hijita. Hello. Hártate de mí también. Buenas. Buenas, buenas. Adelante, dama. Mira, yo estoy de acuerdo con Jenny. Yo tuve una situación similar. Yo soy morenita y tengo un hermano con los ojos verdes rubios que salió de otra familia. Y una amiga me vio y le dijo algo a mi pareja y es mi hermano y provoca un problema. Ay, Dios. Ay, mi madre. Madre, 809-338-1037, llamadas del pueblo. Siga diciendo, dama. Entonces, lo otro es que tiene razón de que cuando uno tiene pareja, tiene más demanda. Cuando tú estás soltera, no te aparece uno ni para brindarte una copa. De que tú tienes uno, aparece el derecho. Mi amor, llega todo junto. Cuando llega lo bueno, llega todo junto y lo malo también. A mí se le ocurre. Los que están escuchando que quizá la llamada no le entren, vayan al Instagram, arroba fogarateoficial, que hay una foto de Jenny. Y comenten qué ustedes piensan del tema. Mientras seguimos escuchando a la audiencia vía telefónica. Mira, dije que una emboscada. Como que si yo ando tirándole trabucazo a una mosca. Tuviste el primer comentario. Mira, lee el primer comentario. Óyeme, si yo voy a tirar un trabucazo, yo no desperdicio un trabucazo. El de abajo. Señores, esa situación, aunque pareciera así, esa situación se dio de la nada. Esa situación era del tema de Araceli Aram. Los famosos, los famosos de la privada. Y Luis Miguel. Ella dijo que estaba harta de su ex, que no lo soportaba. Y yo he dicho que yo tampoco soporto a mi ex. Y de ahí, Alea Gaby le hice una pregunta. El tema era de parejas, de que si tú publicaras, que si tú no publicaras. Y era muy explícito de cada una, como solemos hacerlo. Y Jenny ahí aprovechó y le preguntó por qué. Ella estaba haciendo su discurso de que ella no lo publicaría. Eso no es nada del otro mundo. Lo que pasa es que cuando la gente se victimiza y hace que le cojan pena. Diablo. Pero para que tú veas, tantos le cuestionaron a ella que era gris. Y ahora está dando más sonido que muchas que... Buenas. Pero a ese costo yo no lo quiero. Dime, mi amor. Pero está dando los números. Adelante. Le estamos ayudando a dar los números, ¿eh? Realmente yo no comparto la posición de Jenny. Y tampoco la de Verónica. ¿Qué sucede? Que respeto su opinión. Es algo lógico. Pero como lo primero, la misma Jenny en la entrevista de Luz García. Y en muchos otros entrevistas dice yo tengo mi pareja. Pero yo... Igualmente Verónica. Pero eso me corresponde. Yo nunca he dicho que tengo pareja. Y si tú quieres buscar el cortecito y etiquétame. Nunca en la vida. Jamás. Ni preñada dije que tengo pareja. A ustedes no se les puede hablar de pareja porque ya van a pelear con... Vámonos, vamos a pelear con la vida. Mejor que ya... ¿Qué es lo mejor que ya van a pelear con la vida?